En este vídeo te voy a enseñar cuánto cuesta un viaje a California, cuáles están todos los costos, hotel, paisaje, beach, paseo, todo en dos perfiles, el perfil económico que es para quien le gusta viajar ahorrando al máximo en todo y también el perfil un poco más confortable que es para los que desean un poco más de comodidad en su viaje, así que van a ser consejos muy buenos, rápidos y sin rodeos, así que vamos! Hola chicos, para quien no me conoce soy Gabriel Lorenzi, creador del Grupo Dicos, una de las mayores redes de contenido de viajes del mundo y hoy vamos a hablar aquí sobre el costo de un viaje a California, tenemos este vídeo de hace dos años y un poco, al principio del canal lo hicimos, pero después de la pandemia los precios subieron mucho chicos, tanto el precio en dólares de todos los costos de un viaje internacional como el dólar también se volvió a marcar, así que estos son dos factores que acabaron encareciendo mucho los viajes al extranjero, así que hicimos un vídeo muy actualizado para que sepas exactamente cuánto necesitas para viajar a California, en este vídeo voy a hablar solo de costos, vale chicos? Si quieres viajar allí muy barato y ahorrando muy dinero, mira mi vídeo sobre cómo viajar barato a California, voy a dejarlo al final de este vídeo aquí en la pantalla, pero solo tienes que teclear y ya aparecerá, es un vídeo muy completo que te enseña a montar todo el viaje ahorrando lo máximo posible en todo, pero en este nos centraremos en el precio y cuánto cuesta el viaje. El itinerario chicos, lo he dejado un poco genérico, vale? Puse el precio basándome en un viaje que será cinco días en Los Ángeles, dos días en una ciudad intermedia, puede ser Santa Bárbara, Santa Mónica que también en Los Ángeles, o también estar tres días en San Francisco, San Diego, cada persona puede hacer una ruta diferente por California, hay gente que hace todo San Francisco, Los Ángeles, San Diego, nosotros ya hemos hecho este viaje sensacional, pero los precios son muy similares, así que independientemente de la ciudad que elijas, el precio será más o menos el promedio que te vamos a mostrar. Voy a poner aquí en la parte personal una tabla que voy a dividir en dos perfiles, vale? El perfil económico, que es esta persona que quiere viajar gastando lo menos posible en todo, realmente barato, y el perfil confort es para los que quieren un poco más de comodidad, un hotel mejor, hacer más turismo, gastarás un poco más y tendrás un viaje un poco más chulo, es mucho mejor ponerlo en dólares, ¿por qué? Porque el dólar cambia mucho menos, así que en el momento de tu viaje, observa cuánto está el cambio del día, cuánto está tu moneda, y después multiplicas por los dólares, y voy a hablar aquí de los valores también, ¿ok? Chicos, quédense tranquilos, pero solo para que tengan una mejor noción, y luego te multiplicas por los dólares, y voy a hablar aquí de los valores también, ¿ok? Chicos, quédense tranquilos, pero solo para que tengan una mejor noción, y aquí son 10 días completos, de una día de octubre, que es una temporada medio, julio, diciembre, enero en Estados Unidos, es todo mucho más caro, si usted va en dos meses será más caro, pero octubre es un periodo medio para ver cuánto es, así que vamos, y todos los precios que pongo aquí para una persona, ¿vale? Chicos, calculamos un viaje para dos personas, lo dividimos, esto es lo que cuesta para cada persona, ¿ok? Y el valor individual. Así que vamos, chicos, primer ítem al pasaje aéreo, no vamos a poner aquí como primer ítem el visado y el pasaporte, porque mucha gente ya lo tiene, si usted no tiene uno, es 160 dólares el visado, y mucho menos, el pasaporte es más barato, hecha un bitaza cuánto cuesta, pero ahora vamos a centrarnos en la tarifa aérea, el billete de avión, amigos, está costando aquí 750 dólares el vuelo a California, generalmente es Los Ángeles, que es de donde salen prácticamente la mayoría de los vuelos internacionales de California, entonces a Los Ángeles los vuelos tenden a ser más baratos, 750 dólares, voy a poner en las dos columnas el vuelo para allá, conviértelo a tu moneda y ve, antes había pasajes más baratos, con promociones, podías conseguir, hoy es prácticamente imposible, los precios han subido mucho, esto ya es un valor muy bueno, si consigues algo alrededor de esto, garantiza, porque los precios son aún más altos. Ahora hablando de operaje, el operaje en California es un poco alto, ok chicos, comparando aquí a Orlando, por ejemplo, Miami, que es un destino donde el alojamiento es caro, encontramos aquí un promedio, hicimos un cálculo general, 400 dólares en la columna económica para día a día de viaje, para una persona, es un hotel más económico, bueno, de tres estrellas, es muy sencillo, bueno chicos, para quien quiera ahorrar, y aquí ponemos 750 dólares, el confort que ya vas a coger en un hotel un nivel un poco más arriba, más limpio, mejor ubicado, un poco mejor, pero varía de la ciudad en la que estarás, donde te encontrarás, pero este valor ya te da una noción, esto con desayuno incluido, así que es un valor que te ahorra en la alimentación del día. Y ahora vamos a hablar del transporte, sobre el transporte chicos, considera el coche, ok, el alquiler de coche en los otros en Nueva York, y hasta Miami considera el económico para los que quieren tomar Uber, y el confort del alquiler de coche, pero en California esto no encaja, ¿por qué? California necesita un coche chicos, a menos que usted vaya solo a Los Ángeles, y se quiere solo a Los Ángeles, ahí es posible. Pero como en California lo guay a usted visitar las otras playas, hay muchas ciudades guays en la costa, hace este viaje por la costa, es esencial tener un coche, así que considera aquí un coche económico, un coche muy sencillo, muy tranquilo, 400 dólares en el económico, y 500 dólares para un coche más bueno, un SUV, este chicos, este valor de 400 y 500 dólares aquí, es el valor completo, ok, de toda la tarifa diaria para los 10 días, y para una persona, tome el valor total para un coche, y lo dividir entre dos personas, porque la gente generalmente viaja en dos, y ha incluido también el aparcamiento, porque hay un montón de aparcamiento en California, que usted tendrá que pagar, y la gasolina, así que es más o menos este valor, si usted va a viajar con cuatro personas, el valor se reduce a la mitad, porque usted lo dividirá en cuatro personas, así que todo depende de cuántas personas están con usted, pero es un buen valor, y el coche termina ayudando de una manera especial para el viaje a California, incluso si no vas a coger el coche chicos, solo Uber, tránsito, pero usted tendrá que tomar un tránsito para ir desde los aeropuertos hasta el hotel, y esta cantidad también ya va a terminar costando alrededor de esto, que no se escapa mucho de esto, y no va a ser más barato lamentablemente. Y amigos, todos estos precios que están viendo aquí, que son precios muy baratos, son de sitios que ya conocemos a lo largo de los años, fuimos descubriendo cuáles son los lugares más baratos, los mejores lugares para contratar cada servicio, porque sabemos dónde contratar cada uno por separado, para que todo sea más barato, el viaje sea estupendo, así que este precio se lo investiga, y va a decir, ah Gabriel, estoy viendo aquí el precio está cada vez más alto, es porque está buscando diferentes sitios, para ayudarte, voy a dejar aquí en la descripción del video, y en el primer comentario fijo aquí abajo, todos estos enlaces, así que tranquilo, investiga tu puerto, busque en el ordenador, es más fácil, abre el video tranquilamente, en casa, en el trabajo, siga haciendo la investigación, mirando ítem por ítem, y ya tendrás un valor aproximado de tu viaje, en el momento en que quieres viajar. A rapidito chicos, que no me siguen, sígueme en Instagram, en el arroba palorenzi, Livia de Lorenzi, nosotros estamos viviendo en Orlando, hace casi dos años, y mostramos todo aquí, mostramos nuestro viaje por el mundo, los parques de Disney, ahora estamos cerca, y vamos prácticamente todas las semanas, hay un contenido muy chulo de viajes, del día a día americano allí, síguenos allí, que te gustará, y quien puede echar un vistazo después, en nuestro nuevo canal, Familia Lorenzi, es la misma idea, mostramos nuestro día a día, aquí en los Estados Unidos, la adaptación en otro país, como es la vida aquí, el parque de Disney, la playa cerca de aquí, lo viaje por el mundo, la rutina con nuestras hijas, que son un barato, quien pueda, después sigue allá, míralo allí, con tu familia, te encantará. Y ahora vamos a hablar, del seguro de viaje, chicos, el seguro de viaje internacional, es muy importante, para que te tenga uno, para cualquier lugar, que te va a viajar, fuera de su país, haga uno, es muy barato, y te cubre de gastos, los absurdos, que puede tener, aquí chicos, hay consulta médica, hospitalizaciones, que a veces cuestan, 3 mil dólares, 4, es absurdo, el precio de la sanidad, ahí fuera, aquí en el extranjero, así que haga uno, para que tengan una idea, un buen seguro de viaje, con cobertura médica, de 60 mil dólares, te cubre hasta 60 mil dólares, 800 dólares, por pérdida de equipaje, 30 dólares, chicos, por persona, para 10 días, es muy barato, así que no hagan uno, voy a dejar el enlace, aquí abajo, del comparador, de seguro de viaje, que es el único sitio, donde podemos encontrar, estos precios increíbles, muy baratos, y es un sitio bueno, nosotros siempre lo contratamos, hace años, he hecho un bitazo, que es un seguro muy barato, pero no dejaría de hacer uno, y el siguiente punto, de la lista, es el chip, el chip de viaje, quien viaja hoy, sin el internet inmóvil, funcionando, no hay manera, chicos, no hay manera, de hacer un viaje, sin internet, algunos pocos lugares, pueden tener wifi, si, algunos parques, algunos Starbucks, Chopping, pero para los otros, periodos de viaje, que no vas a estar, en estos lugares, pedir Uber, para conseguir localizar, usar Waze, ver un mapa, usar el GPS, para los que van a alquilar, un coche, chicos, el chip es muy importante, así que compren el chip, porque si viene con el plan, de su operador local, te pagará una cantidad, muy alta, de Roma internacional, así que la opción más barata, es un chip de viaje, que hay varias empresas, que ya venden, entregan y reparten, por todo el mundo, es un chip internacional, de prepago, que pones en tu móvil, y usas internet, durante tu viaje fácilmente, vale chicos, super fácil, incluso existe el chip virtual, que recibe por correo electrónico, es mucho más fácil, de lo que piensas, entonces, este es el valor de chipping, bueno, que es lo que nos guste, usamos, 45 dólares, 5 gigas de internet, es más que suficiente, para todo tu día de viaje, incluso para 15, 20 días es posible, voy a dejar aquí el enlace, también debajo de este chip, pero es un buen chip, 45 dólares por persona, para todo tu día, 10 días de viaje, y la alimentación, vamos al ítem de alimentación, este es el más difícil, amigo, de estipular un valor, porque no varía mucho, depende de cada persona, hay gente que le encanta el vino, la bebida, comer en lugar honroso, hay gente que va a sobrevivir, comiendo solo pata, que se puede comprar en Walmart, o te va a ahorrar, o te va a gastar más, menos, pero es un promedio, que ponemos aquí, para que usted no tenga problemas, de acuerdo chicos, hay gente que dice, que se puede comer, comiendo de esto, pero es un poco doloroso, entonces en la columna económica, 40 dólares al día, por persona, y en la columna económica, voy a dejar 400 dólares, que son 40 dólares al día, por persona, y luego puede probar, el confort 1, 40, chicos, un fast food, que vais a comer, un McDonald's, Shake Shack, busca un Shake Shack, en tu viaje, es la mejor hamburguesa de todas, sigue este consejo, que te va a gustar, son 15 dólares, un combo completo, con refresco, patata, así que una comida, ya va a costar 15, al almuerzo, son más o menos 15, 20, un agua, un helado, una cerveza, un drink, un vodka, cualquier cosa, que vas a tomar durante el día, sigue tomándolo, 40 dólares, es un precio justo, ok, a no ser que vayas al supermercado, para comprar de todo, para hacer de todo en casa, llevar barrita de cereales, de tipo de cosas, pero es un precio, que creo que es posible, el confort 70, que ahí vas a almorzar, un negocio más genial, puedes tener algo, para beber a lo largo del día, comer algo agradable, puedes quedarte muy confortable, con 70 dólares, por persona, y por día, y ahora lo paseo, lo paseo también puede variar, vale chicos, en la columna de nivel económico, puse cero, porque quien no quiere gastar dinero, con paseo no gata, vas a pasar por la calle, vas a conocer las atracciones, puedes ir al paseo de la fama, ver también a Santa Mónica, en la playa, es muy posible, puedes aprovechar sin ningún paseo, pero es súper genial, que hagan los paseos, así que en la columna del confort, puse 300 dólares, que sería, el parque Universal Studios Hollywood, que está en Los Ángeles, chicos, es sensacional, es un parque muy chulo, vale, sensacional, si tiene también Disneylandia, que recomiendo mucho, Disney de California, es muy chulo, es más o menos el mismo precio, vale, los dos varían entre 150, 170 dólares, pero puse solo uno, para no salir muy caro, pero puedes hacer el recorrido que quieras, puedes incluir los dos también, que es muy bueno, y ahí, en estos 300, está uno de estos dos parques, más el tour por La Warne, que es muy chulo, hay el museo Madame Tussaud, que es el museo de cera, que requiere al personaje, que es muy chulo, está en el paseo de la fama, y luego otro paseo, si vas a Franza, San Francisco, el paseo por la isla de Alcatraz, si vas a San Diego, el Sea World, y algún otro paseo, para complementar, pero sería más o menos 300 dólares, para hacer otros cuatro paseos, y este es el valor final, para el perfil económico, resultó aquí, un total de 2025 dólares, si lo conviertes en nuestra moneda, porque todo el mundo pregunta, hoy está siendo muy caro, vale, chicos, antes era más barato, era más barato viajar, pero todo se volvió más caro, y esto chicos, es un precio económico, para que siga realmente, esta idea económica, y en el confort, está costando un total de 2925 dólares, convirtiendo en nuestra moneda, se está poniendo muy caro, entonces, es una cantidad, considerable chicos, aumentó, así que organícense, preparen dinero, investiguen mucho, ven los consejos, de cómo viajar, lo que más ofrecemos, de consejos aquí en el canal, es cómo ahorrar dinero, cómo viajar barato, se puede ahorrar mucho, si, eso es todo chicos, espero que os haya gustado el video, si te gustó, da un like, y suscríbete a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho, y no dejen de ver los otros videos, que están muy buenos, hay videos de todo chicos, hay del itinerario por California, que es sensacional, echa un bitazo, pon en Google, itinerario perfecto por California, Gabriel, verá lo diferente, que hicimos nosotros, y también mira uno, que voy a destacar aquí arriba, que es cómo viajar barato, California, que te enseña a planificar, todo tu viaje, todo lo que necesitas, por el mejor precio posible, en cada item, entonces echa un bitazo allí, que es muy bueno también, eso es todo chicos, muchas gracias, y buen viaje.